Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides de activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Guillermo Almada explota por el sistema defensivo del Atlético de San Luis Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, no se fue nada contento de no haberle ganado al Atlético de San Luis. El uruguayo se quejó del sistema defensivo del rival, al cual se enfrentará de nueva cuenta en el repechaje. No es ventaja ni desventaja jugar contra el mismo equipo, el rival que nos toca es San Luis. Y hay que ir con todos, si fuera América será igual, es un juego que hay que ganar. Se quejó que es difícil hacerle goles a un equipo que se tira atrás. Encontramos el juego que esperábamos, un San Luis que paró mucha gente en la media cancha. En su área, ahora hay que preparar el juego, con mucha gente que se va a selección. Hay que trabajar como podamos y esperamos que regresen en buenas condiciones para que hagan su aporte. Y si no, veremos al resto del platelo. Espera que el juego del repechaje sea igual a este. Y si nosotros no nos aplicamos, vamos a sufrir. Será una final. Lo que valoro es que permanentemente fuimos por el juego. Hay que mejorar la definición sin dejar de pensar que el San Luis puede también tener posibilidades. Y hasta aquí el video, queridos amigos. No olviden suscribirse y activar la campanita.